La próxima vez que me pase esto, me ahorco Estaba tan tranquilamente jugando Black Ops 3, mira aquí en una partidita, Dominion Skydark, desviado que llevaba La partida muy bien, la gente no era especialmente buena y yo estaba reventando De repente apareció el factor lag, como estáis viendo Pero bueno, yo iba a lo mío con mi lanzallamas A la mitad de la partida iba 19-1 Había muerto al principio mediante un suicidio, es decir, llevaba racha de 19 Que la culminé aquí con una racha de 20 Pero de repente pasó lo que nadie se esperaba que fuese a pasar Los enemigos iban por la parte de abajo de Skydark Yo fui a por uno, de repente entró el factor lag, le vi de cara y le disparé y...